Oye, Whis... Buenos días, señor Beelze. Buenos días, señor. ¿Son Goku se está volviendo más fuerte? No estoy seguro. Ya tiene tiempo que no se aparece para entrenar contigo. ¿En qué diablos se está entreteniendo? ¿Quién sabe? ¡Nada de quién sabe! ¡No me contestes así! Si a Seno-sama se le da la gana, podría empezar el torneo de las artes marciales en este momento. ¡Y Goku es mi peleador principal del Universo 7! ¿Kakaroto es el peleador principal? No hay nada de qué preocuparnos. Probablemente está entrenando sin cansancio en la Tierra. No entiendo por qué estás tan tranquilo. Si sus habilidades no cumplen con las expectativas del torneo y acaban por aburrir a Seno-sama... ¿Qué crees que nos vaya a suceder? Whis, eres el responsable del entrenamiento de Goku. Como usted ordene. Seguramente sabe algo. Y ahora, Vegeta, hay que continuar con el entrenamiento. Tú sabes lo que está haciendo Kakaroto en este preciso instante, ¿no es así? No, no estoy enterado. Ah, por supuesto. Ya entendí. Haré un mayor esfuerzo para igualar la rutina de entrenamiento extremo que lleva Kakaroto. Me parece bien, ya que se trata de algo incomparable. ¡Cuidado! Eso significa que sí tiene un entrenamiento especial. ¡No! ¡No quiero engaños! ¡Yo también quiero el mismo entrenamiento! Pero sí ha hecho unas cuantas series de entrenamiento de 100 repeticiones. ¡Terminaré esas repeticiones en este momento! Supermercado.